¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá, que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lupita Sí, sí, que baile esa niña Sí, sí, que quiere bailar Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá, que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lupita Sí, sí, que baile esa niña Sí, sí, que quiere bailar Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Bueno pues mi gente bonita No sé cómo llegamos al final de esta presentación Amigos del Superman, la banda de los superhéroes Esperando que todos ustedes se vean pasando lo mejor Oiga